Me gustaría saber cómo ha sido para ti Y cuándo estábamos los dos Dispuestos a seguir Me gustaría saber cómo ha sido para ti Y cuándo estábamos los dos Dispuestos a seguir Quiero que lo recuerden Cómo me acuerdo yo Seguramente ya se fue del barrio el ausente Otra vez volvieron a verte en el nacional Seguramente ya se fue del barrio el ausente Otra vez volvieron a verte en el nacional Me gustaría saber cómo ha sido para ti Y cuándo estábamos los dos Dispuestos a seguir Una noche te encontré Nos volvimos a mirar El barrio el ausente Otra vez volvieron a verte en el nacional Mi vida es conocido Tres estrechas y voceros que se entienden y rafragan de repente Mi vida nunca sirve cómo suenan esas voces cuando dicen que se marchan y no mienten Se miran y no saben No lo saben ni lo sabrán Se miran y no entienden No lo entienden ni entenderán Tres estrechas y voceros que se entienden y no rafragan de repente En mi vida nunca sirve cómo suenan esas voces cuando dicen que se marchan y no mienten Se miran y no saben No lo saben ni lo sabrán Y se miran y no entienden muy bien No lo entienden ni entenderán Hasta que un día Baile conmigo Y se desvanezca aquella tristeza que me hizo mal Y se miran y no saben ni lo sabrán Y se miran y no saben ni lo sabrán Y se miran y no entienden No lo entienden ni entenderán Cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias, gracias ¡Qué maravilla! Bueno, éxito, chiquilines Primero de abril, ¿verdad? Primero de abril Entrás en hábitat Los esperamos a todos y todas Bueno, muchas gracias Maravilla, gracias a ustedes ¡Nos vamos!